Hola, soy Alejandra Coglán y estamos en mi casa que es tu casa. En esta ocasión estoy haciendo unos enjambres preciosos de chocolate con conflakes para una fiesta de 15 años. Ya todo, todo, todo viene súper bien explicado, te van a encantar. Yo los hice blanco con negro y otros negros con blanco. Y bueno, pues espero que te gusten. Vamos a usar chocolate blanco. El chocolate lo vamos a derretir en baño María. Estos son unos cornflakes. Ahora tenemos los moldes de silicón listos para hacer los enjambres. Y vamos a revolver el chocolate ya de revuelto con los cornflakes para poder formar los pequeños enjambres y ponerlos en nuestro molde. Ahora vamos a preparar el icing con la batidora, agua caliente y el polvo de icing. Lo vamos a dejar muy espesito. Vamos a pintar el icing con colores vegetales especiales para alimentos. Y vamos a dejarlo secar. Ya los tenemos todos listos. Y ahora vamos a empezar a decorar. Esta decoración es muy linda. Ahora vamos a hacer así como unos moñitos. Entonces primero hacemos un lazo hacia un lado. Esperamos a que se seque ese lazo. Y terminamos el lazo del otro lado. Ahora con un poquito de glitter que es un poco de brillantina. Los vamos a decorar. Estos enjambres son para una fiesta de 15 años que se hizo en blanco y negro. Quedaron bien bonitos. Aquí puedes ver una foto de cómo los acomodamos. Los hicimos blancos y negros. Recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa.